La artista estadounidense Lady Gaga participó en una vigilia la noche del lunes en Los Ángeles en memoria de las víctimas del atentado de Orlando. El fin de semana un atacante mató a 49 personas en un club gay de la ciudad. Esta noche y en este instante, Orlando, estamos unidos contigo. Estamos aquí para recordar. Conocida por sus atuendos extravagantes sobre el escenario, Lady Gaga asistió así al homenaje. Ante miles de personas, se leyeron los nombres de las víctimas. El acto tuvo lugar frente al ayuntamiento, que fue iluminado con los colores del arco iris en homenaje a la comunidad LGBT. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.